Este caso nos lo envía Cecilia Valdés y Cecilia nos dice que nos pregunta si ella está obligada a cancelar el servicio de transporte de sistema de agua o mejor dicho si los propietarios que no residen en un edificio que están fuera del país o no habitan el inmueble están obligados a cancelar el servicio de transporte de sistema de agua y esto lo pregunta porque dice que en su inmueble no hay piscina no existen áreas verdes solamente existen pasillos y áreas comunes representadas por los pasillos y hay un porcentaje bastante importante de personas que no habitan el inmueble y no están de acuerdo con que en los avisos de cobro se les incluya el aporte a estos servicios de cisterna entonces ella pregunta de que si existe una forma de establecer un porcentaje una alícuota y no la totalidad de los del costo de la cisterna y fíjate que de alguna manera ella tiene razón porque si bien es cierto que este el agua no solamente es para el consumo de las personas que habitan en el inmueble para preparar sus alimentos y para aseo personal y aseo de sus viviendas sino que también con esa agua se le provee agua al conserje porque recuerde que este servicio público lo cancelamos todos los copropietarios y también con esa agua se procede a hacer limpieza de las áreas y la ley no establece nada porque la ley justamente lo que dice que lo que son gastos comunes se distribuyen en todos los propietarios en proporción a sus alícuotas pero en un caso particular como esto si hay la posibilidad la ley provee la posibilidad de que se declaren gastos comunes para unos o para todos los propietarios que nos ha enseñado la experiencia hubo un caso aquí en la ciudad de valencia que a mí me pareció genial donde ellos hicieron hicieron todo un esquema y todo un estudio de cuántos litros por segundo pudieran entrar a una vivienda en un momento determinado hicieron una encuesta hicieron levantaron una data de quienes viven fuera y quienes no y lograron llegar a un acuerdo acerca de los porcentajes de manera tal de que un gran porcentaje se dividiera entre todos por ejemplo el consumo de agua de la consejería y de los espacios comunes con un con una unos números que a los cuales ellos llegaron personalmente llegaron y acordaron y este y esta cantidad se dividía entre todos y un porcentaje se dividía solamente entre las personas que vivían en la residencia y hacían vida porque eran las personas que más disfrutaban claro al no tener en no estar totalmente habitados pues solamente gastaban la mitad o compraban perdón solicitaban el servicio del transporte porque el agua no se compra lo que se paga es el servicio de transporte este la mitad de lo que hubiesen necesitado si la residencia está totalmente habitada pero en este caso el consumo es menor y la división se hacía un porcentaje para todos por igual y un porcentaje solamente para que este acuerdo se llegó en asamblea de copropietarios este tipo de acuerdo se puede hacer también en este caso para que todas las personas este deban contribuir porque el hecho de que yo no eh que yo no esté en una eh que yo no esté que yo no resida yo no more en una en una vivienda no significa que no estoy obligada a pagar los gastos es mi vivienda es mi casa eh 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 cuando regrese va a estar ahí la vivienda eh se mantiene limpia y conservada gracias a los gastos que se hacen y que le dan valor a su inmueble y no se puede eh no se puede eh no se puede argumentar en contrario que la persona no habita la vivienda las obligaciones siguen al inmueble donde eh independientemente que sea usado o no porque no no se paga por el servicio ni por el uso se paga por el derecho el hecho de ser propietario y el hecho de vivir en copropiedad esta licuota aparte que le corresponde a cada propietario sobre los gastos comunes tienen que ser honrados independientemente de que viva o no viva dentro del doctor de esta manera le damos respuesta a esta pregunta que nos envió Cecilia Valdez desde el servicio público de atención gratuita de mi contamino.com Gracias por ver el video.